Hola, muy buenos días, estimados docentes y participantes que nos acompañan en esta sesión matutina de formación Teams. Hoy con el tema construye tu propia aplicación con microbit y bueno, estamos muy contentos de tenerlos participando en esta sesión, pero vamos a dar un par de minutos para permitir que más compañeras y compañeros se suman a la sesión y no pierdan detalle alguno. Así que agradecemos su puntual asistencia. Gracias. 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 Bueno, hoy voy a ayudarles a guiarlos en esta pequeña introducción de esta gran sesión que vamos a tener. Así que, bueno, vamos a ver nuestra agenda de la sesión. Recuerden que les damos la más cordial bienvenida a todas y todos que nos acompañan, ya sea de México o de otro país de América Latina o Europa. También nos han acompañado desde España. Así que sean todos bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la dinámica que vamos a tener en esta sesión para quienes son nuevos y podamos empezar a tener esta interacción. Queremos conocerlos, queremos saber qué piensan, qué les va evocando, ahora sí, qué tal la información que nos van a estar presentando y pues de esta forma también podernos volver algunas dudas. Así que hoy vamos a darle también la palabra a nuestra invitada que, bueno, vamos a presentar en un momento y que nos va a estar generando un escenario práctico para empezar a hacer nuestra propia aplicación. Así que, pues bueno, ahorita vamos a presentarla y al final vamos a guardar algunas preguntas que sean, pues ahora sí que constantes, no? Que sean las mismas preguntas para que también nuestra especialista nos pueda apoyar en resolverlas. Así que bueno, listo y ahora sí, nos vamos a ir con la parte de nuestro, nuestra dinámica. En la parte superior derecha de nuestra pantalla, ya sea que estemos en nuestra computadora, tableta o dispositivo móvil, siempre está en la parte superior, ya sea derecha o en medio. Así que en algunos casos vamos a tener nuestro botón para el área de preguntas y respuestas para poder mostrarlo, ocultar las preguntas y de esta forma colocar nuestro nombre. Si así lo deseamos y hacer cualquier comentario y pregunta al respecto. No olviden que tenemos la parte de destacado. Que también está aquí en donde ya les colocamos información sobre nuestra mesa de ayuda y la liga de formación Teams. Ojo, porque formación Teams va a renovarse en este 2023. Así que pues les estaremos dando detalles ya próximamente. Yo creo que estaremos mandando un comunicado en enero, pero algo que es muy importante también destacar es que vamos a seguir colocando todos los eventos o sesiones que tengamos dentro de nuestro canal de YouTube de Microsoft Latinoamérica. Así que ahí tenemos de hecho en nuestro sitio de formación Teams un apartado que dice on demand para que puedan acceder a la sesión que quieran volver a ver y de ahí ya los lleve directamente a nuestro canal y de hecho ahí se suscriban para que todas las pues novedades que tengamos y que pongamos ahí ustedes las puedan ver de inmediato. Así que pues bueno, no quiero omitir también la parte de los controles. Por favor, por favor, ajusten la sesión a sus necesidades y requieren subtítulos, traducción o también ajustar el volumen adelante. Y listo. Con esto vamos ya a pasar a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es mi compañera colaboradora, la ingeniera Vianney Sánchez. Y bueno, voy a hablar un poquito de su trayectoria. Ella es ingeniera en sistemas computacionales por el Instituto Politécnico Nacional aquí en México y su experiencia es en desarrollo, gestión y administración de soluciones de TI. Actualmente es consultor y especialista técnico en Microsoft México. Y bueno, para mí es un gusto presentarla. Así que Vianney, el micrófono y la pantalla es tuya. Muchas gracias, Mariana. Perfecto. Listo, pues, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir en unos momentos más mi presentación para poder comenzar con el tema del día de hoy, que la verdad es un tema bastante, bastante interesante. Tanto para docentes y alumnos nos van a estar ayudando bastante en la cuestión de los conceptos de programación y electrónica para poder entenderlos un poco mejor y poder ir definiendo, pues, inclusive rutas de aprendizaje. Entonces, voy a compartir mi presentación en un momento. Ya se visualiza, ¿verdad, Mariana? Correcto, listo. Perfecto. Listo, pues, bueno, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Vamos a enseñar un poco a la creación del primer juego con circuitos LED. También vamos a platicar un poquito de dinámicas musicales que se pueden crear también con esta parte de microbit, que es la herramienta específica o el módulo específico de MakeCode que vamos a estar ocupando el día de hoy. Sin embargo, también vamos a hacer énfasis en algunos otros módulos bastante interesantes de MakeCode, que es una iniciativa bastante interesante que tiene Microsoft hoy en día para chicos y grandes, para que puedan aprender a programar de una manera más sencilla, práctica, lúdica y sobre todo, pues, entretenida. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Primero que nada, vamos a revisar lo que es una pequeña introducción de lo que también es MakeCode y microbit, para qué funciona, cómo funciona, qué podemos hacer con esta parte, el conocer la plataforma y familiarizarnos un poco con lo que son los botones, lo que es el entorno, la interfaz con la que vamos a estar trabajando, que también es muy importante para que pueda ser un poco más práctico para nosotros. Vamos a poder aprender a crear una propia dinámica de juego, inclusive, pues, dejar, echar bola, dar la imaginación para que podamos nosotros estar creando diferentes dinámicas. La verdad es que es una herramienta bastante flexible, entonces, nosotros vamos a poder ir aprendiendo estos conceptos de acuerdo a lo que más nos guste, ¿no? Si nos gusta la música, con la música, si somos nosotros más visuales y queremos ir armando figuras o dinámicas con los LEDs que nos proporciona microbit, pues, también es posible. Finalmente, vamos a hacer un cierre donde vamos a estar contestando preguntas y respuestas y, bueno, vamos a ver también este tema de la asistencia. Entonces, vamos a estar hablando un poquillo de esta parte para poder ir generando estos conceptos. Entonces, primero que nada, vamos a hablar de lo que es MakeCode. Microsoft MakeCode es una plataforma gratuita de código abierto. Esto quiere decir justamente que nosotros vamos a poder estar trabajando en ella sin ningún costo con nuestra cuenta institucional y, bueno, nos va a poder brindar estos fundamentos para la creación de experiencias atractivas de aprendizaje en ámbitos de programación y electrónica. MakeCode no solamente es microbit. Ahorita vamos a enfocarnos un poco en lo que es microbit, vamos a ver esta parte, pero ahorita que termine esta introducción, vamos a echarle un ojo a lo que es la página de MakeCode para que ustedes puedan ver los demás módulos. Hay módulos igual, inclusive, para estar creando videojuegos, que es el módulo de Arcade. Tenemos módulos de Lego que también nos ayudan con la parte de la electrónica, igual que microbit. Y también tenemos módulos específicamente para la parte de codificación con Minecraft y otros elementos que también vamos a estar yendo de la mano. MakeCode tiene un sinfín de tutoriales bastante útiles desde un nivel básico hasta un nivel avanzado. Lo interesante de la plataforma es que nos permite codificar por bloques. Entonces, ¿qué es esto? La situación para nosotros poder ir trabajando de una manera muy literal las instrucciones, como si fuera justamente un algoritmo. Y sé que un algoritmo a veces puede sonar una palabra o un concepto bastante complicado o complejo respecto a lo que involucra esta parte. Sin embargo, un algoritmo forma parte de nuestra vida diaria. ¿Y esto por qué? Un algoritmo no es más que una serie de instrucciones que vamos a estar siguiendo, ¿no? Por ejemplo, hablemos del día de hoy, ¿no? Yo me levanto y tengo que ir al trabajo y tengo que ir definiendo la serie de instrucciones para llegar, ¿no? Si primero voy a desayunar, si me voy a bañar, si me voy a cambiar, voy a ir definiendo esta serie de instrucciones para yo poder obtener mi objetivo final, que es llegar al trabajo, ¿no? Todo algoritmo tiene un inicio y un final. Mi inicio es cuando despierto, el final es cuando estoy ya en el trabajo, ¿no? Inclusive cuando estoy tomando ya mi café o algún otro, o alguna otra situación. Eso es un algoritmo. Literalmente el definir una serie de pasos para resolver un problema. En este caso, la problemática justamente es el poder llegar a mi trabajo a tiempo. Entonces, este, vamos a estar trabajando con esta parte de los algoritmos de una manera bastante sencilla con la codificación por bloques. Entonces, vamos a ir haciendo estas segmentaciones para poder ir trabajando. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero lo más interesante es que detrás de estos bloques de códigos que yo voy a estar armando como si fuera un pequeño serie de construcción tipo Lego. Por atrás, la plataforma me va a estar generando el código en Java, script o Python. Que son lenguajes de programación bastante populares y que se ocupan prácticamente en todo. En web service, en aplicaciones, en las páginas web que visitan día a día, redes sociales, en fin. Todo lo que tenemos por ahí, la mayoría de ellos ocupan estos lenguajes de programación. Entonces, bueno, para que tengamos este concepto, vamos a entenderlo un poquito mejor ahorita que vayamos a la cuestión práctica. Ahora, bueno, ya hablé un poquito de lo que es MakeCode y esta parte. Pero hoy, específicamente, nos vamos a enfocar en un módulo de MakeCode llamado microbit o microbit. Esto funciona con una tarjeta de circuitos, ya sea digital o física. Voy a poner por acá mi puntero. Un momento. Para ir definiendo algunas cositas de la tarjeta, ¿no? Esta tarjeta, igual, bueno, ahorita vamos a trabajar justamente con su versión digital. Donde vamos a poder estar haciendo las simulaciones. Es del tamaño de la palma de una mano, una pequeña, justamente, esta tarjeta. Tarjeta, bueno, de hecho, inclusive no le llamemos una tarjeta de circuitos porque cumple con todos los parámetros y conceptos para hacer una microcomputadora. Tipo una Raspberry, quizá algunos están familiarizados con este concepto. Pero una Raspberry es igual una tarjeta que simula justamente la parte de ser una computadora. ¿Y por qué justamente puede ser una microcomputadora? Recordemos que una computadora no necesariamente tiene que tener una pantalla, un teclado, un mouse. No, la verdad es que una computadora puede, por su mismo concepto, nada más únicamente ser un elemento el cual puede trabajarse para poder programar y que tiene memoria, que tiene capacidad de almacenamiento, entre otros. Por ejemplo, la computadora de nuestro carro. Un carro siempre va a tener una computadora, aunque no tengamos una pantalla para verla, pero trabaja por medio de una computadora que está dándole justamente las instrucciones al carro para que funcione. Esto es igual justamente lo que nosotros interpretamos como lenguaje humano, que se pueda interpretar y darle las instrucciones a la máquina para que funcione. Entonces, esto justamente es una computadora. En este caso vamos a trabajar con una microcomputadora, que como les comentaba, es la tarjeta del tamaño de una mano. Cumple con una, bueno, tiene una matriz de 5 por 5, que son estos elementos por acá que vemos, son las matrices de LEDs, de diodos emisores de luz, por sus siglas en inglés. Y tiene botones programables, pero acá tenemos el primer botón programable, el botón A y B, en la parte de arriba el icono de microbit también es otro botón touch. Tenemos entradas y salidas digitales para poder trabajar, inclusive simular algunos elementos, como el día de hoy vamos a emprender a simular lo que vendría siendo un speaker o una bocina para que pueda reproducir sonidos. Está haciendo la emulación de esta parte para reproducir sonidos. Vamos a hablar un poquito más de ello en unos momentos más, pero la interfaz de microbit nos va a proporcionar este elemento sencillo para poder ir trabajando con estas salidas sin necesidad de estar entendiendo conceptos muchísimo más robustos. Obviamente los vamos a ir desplegando, no quiere decir que nos vamos a quedar justamente en un intermedio, sino que en un primer aspecto no es necesario aprender toda una cuestión de conceptos generales para poder empezar a trabajar. Sino que microbit nos da la interfaz o los elementos para poder simplificarlo de una manera más sencilla. Entonces, bueno, en esta matriz de LED nosotros vamos a poder mostrar lo que son letras, números, símbolos o inclusive caracteres. Esto es bastante interesante ya que vamos a poder estar viendo estos elementos una vez que nosotros los programemos, que es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. La tarjeta de microbit, esta microcomputadora que les comentaba, la verdad es una cuestión multifunción, donde vamos a poder explotar varios de nuestros sentidos, como lo es el tacto, como lo es el oído, inclusive también la parte visual. Vamos a ver un pequeño video para que ustedes puedan entender esta parte y platicar un poquito más del elemento. Solo permitan un momento porque me parece que compartí sin audio, entonces voy a compartir nuevamente. Para que podamos estar escuchando de igual manera el video está en inglés, pero tiene subtítulos para que podamos estar viendo lo que es la introducción y posteriormente vamos a hablar un poco de lo que es el video para ya dar manos a la obra. Empezar con nuestra cuestión práctica de el día de hoy. ¡Gracias! 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 en esta página ustedes van a poder estar viendo varios de los elementos que les comentaba tanto en español bueno la cuestión si está en inglés ustedes siempre van a poder cambiar cualquier página de microsoft si está en inglés hasta abajo en la esquina inferior izquierda para poder cambiar el idioma y que se pueda traducir en automático y que podamos tener todos estos elementos en nuestro idioma nativo en caso de ser necesario como su nombre lo dice es educación informática práctica y como les comentaba este código abierto y gratuita y podemos trabajar con nuestra cuenta institucional para que podamos nosotros sacarle el provecho o el máximo provecho de estos elementos como pueden ver por acá tenemos la parte de micro bit que es con la que vamos a trabajar el día de hoy sin embargo también tenemos otros elementos de robótica como lo es circuit playground y lego para poder trabajar con elementos de la electrónica a través de la programación podemos programar justamente secuencias de luces secuencias musicales secuencias generales ahorita vamos a hablar un poquito de conceptos de programación que vamos a ir entendiendo conforme vayamos desplegando el programa y la dinámica del día de hoy ahorita vamos a un poquito más en ese detalle para que no nos confundamos en este momento tenemos otros elementos para ir trabajando con la cuestión de videojuegos este igual es una cuestión un poquito más visual y que puede presentar también algo algo lúdico al finalizar como la parte de minecraft y la parte de arcade ahorita al finalizar vamos a hablar un poquito de la iniciativa que se tiene para la parte de la hora de código donde igual vamos a estar teniendo varios tutoriales y algunas cuestiones bastante entretenidas que pueden justamente estar inmersionando se en las vacaciones entonces nada más para que lo tengamos en cuenta al final les voy a dar este pequeño esta pequeña página les voy a platicar un poquito de qué es lo que pueden lograr tenemos la parte de que y la parte de chip y chip que justamente igual es enfocada a la parte de electrónica y funciona también para aprender a programar con base en estas secuencias abajito tenemos justamente las aplicaciones make code para windows que justamente tenemos un windows 10 o superior windows 10 u 11 para poder tener aplicaciones on-premise aplicaciones de escritorio para obtener funcionalidades y características adicionales este funciona si tenemos el elemento físico de de estas plataformas por ejemplo lo que habla ahorita de meco de micro bits y tenemos la placa física el poder programar directamente desde nuestro desde un entorno on-premise o desde un entorno de escritorio es posible sin embargo el editor web el editor con el que estamos trabajando hoy y también la placa digital la placa de la simulación digital nos brinda muchísimo de las funcionalidades para poder nosotros estar trabajando y entendiendo los conceptos básicos entonces bueno son algunos de los elementos incluso por acá tenemos algunos recursos tanto para alumnos como para docentes para que puedan entender un poco mejor el cómo funciona vamos a igual a estar aunando un poquito más en ello ahorita que empecemos sin embargo pues no quería dejar pasar esta parte para que ustedes puedan ver cómo funciona y bueno igual cómo vamos a poder ir haciendo esta parte de los primeros pasos no el explorar justamente los diferentes productos justamente por acá era la cuestión de la que hablamos y podemos estar viendo todos estos elementos entonces voy a irme directamente ya a lo que es la parte de micro bit para poder empezar con las prácticas de el día de hoy recuerden la página es meco punto micro bit punto org y también de igual manera vamos a estar nosotros guardando todos los trabajos o elementos o los proyectos con los que voy a estar haciendo ahorita voy a crear uno nuevo para que podamos entender que pero antes igual mencionarles que tenemos nosotros muchísimos tutoriales para poder trabajar con la placa digital con la placa física inclusive hay videos donde se está trabajando con el live coding que es tal cual es un streaming de personas que están programando en vivo pregrabado sus micro bits o sus placas de micro bit por ejemplo acá tenemos una simulación de una guitarra este juego de luz verde y luz roja que fue muy popular hace unos meses por ejemplo acá el al adivina quién justamente cuando estamos jugando esta parte de charadas que se les llama para poder adivinar los elementos que aparecen en la pantalla en este caso nuestra matriz de luces led este relojes de paro programados y bueno otros elementos que vamos a poder estar trabajando juegos juegos de radio esta parte igual que manual como fashion que podemos igual generar relojes o inclusive otros elementos para poder ir manipulando gestionando esta placa música juguete la mayoría de ellos igual robots la parte de proyectos de ciencia herramientas esto parte que involucra pues la cuestión de cómo modificar los diagramas perdón los los bloques hacia un lenguaje de programación javascript que esto lo hace en automático la herramienta ahorita lo vamos a ver y bueno para igual los que son un poco más curiosos y están un poquito más interesados en cómo funciona la placa tenemos los últimos elementos donde tenemos esta parte de JackDack y el behind the mic code hardware donde nosotros podemos entender cómo es que funciona la placa cómo es que funcionan los elementos y bueno teniendo un poquito más el detalle de cómo funciona el detrás de y bueno ya conociendo un poquito lo que es la página vamos a comenzar con lo que es un nuevo proyecto siempre me va a pedir un nuevo nombre en este caso le voy a poner el minijuego o minigame como gusten ponerle vamos a trabajar con dos elementos ahorita con un pequeño juego básico donde vamos a aprender un poquito de las estructuras de programación que podemos entender o implementar en estos conceptos y posteriormente igual les voy a enseñar un pequeño proyecto musical para que podamos trabajar con las diferentes notas e inclusive pues a ver cómo es que funciona este speaker y digital y simulado dentro de la plataforma entonces aquí tenemos justamente nuestro elemento si nosotros le damos en code options vamos a tener este elemento que dice blogs javascript and python o python only o javascript y importante si nosotros vamos a estar trabajando en un nivel básico es muy recomendable trabajar en la secuencia de bloques para que no podamos para que no trabajemos con una sintaxis tal cual de programación sin embargo si ya tenemos elementos más avanzados o tenemos conocimientos de la sintaxis que es justamente el cómo escribir instrucciones en javascript o python que son los lenguajes de programación que admite la plataforma podemos hacer en en python en python o en javascript sin embargo para este elemento voy a trabajar con blogs javascript y python que son los tres generales sin embargo voy a estar codificando por bloques y se va a estar haciendo en background la codificación en javascript o python según sea el caso voy a crear el juego y me va a desplegar esta ventana voy a platicarles de manera general lo que es este y de la interfaz y que podamos entender un poquito más el cómo funciona del lado derecho yo voy a tener mi área de trabajo en este caso voy a desplegar por acá justamente siempre vienen estos dos bloques por default y como les comentaba lo interesante de esto es que yo voy a poder ir desplegando las instrucciones haciendo match en estos huequitos en estos pequeños este y figuras que simulan un rompecabezas cuál es la gran ventaja que nos brinda esta parte de la codificación por bloques que los bloques van a tener formas predefinidas y si un bloque no tiene la forma predefinida para hacer match con el otro elemento significa que técnicamente es imposible que la secuencia o que las instrucciones sigan sigan ese orden valga la secuencia entonces nosotros vamos a ir aprendiendo qué es lo que puede ir después de qué es lo que puede ir adentro de qué es lo que puede ir en secuencia de en ciclos ya sea justamente en decisiones o en repeticiones pero siempre de la mano con que el elemento puede hacer match ojo aquí no quiere decir que todo lo que lo que haga macho lo todo lo que lo que encaje en esta estructura vaya a ser correcto sin embargo nos brinda una cuestión bastante bastante de ventaja al poder nosotros igual ir haciendo match en esta parte es como por ejemplo cuando estamos armando un rompecabezas ya nos sobran únicamente unas cinco piezas y tenemos una pieza que creemos que encaja ahí y a lo mejor va un poco bien pero encaja de cierta manera que que no sigue la secuencia o que no es justamente la imagen o el elemento que estamos buscando encajar ahí justamente de esa manera funciona esta parte de codificación por bloques a lo mejor si encaja pero pues no está haciendo lo que yo quiero que que haga la secuencia o la serie de instrucciones en este caso lo que les comentaba el algoritmo no entonces bueno son elementos esta es nuestra área de trabajo yo tengo acá bajito nuestra área de zoom para poder ir hablando de los elementos también nuestro este control z ya vemos la sea acá el que les seleccionadas y nuestro deshacer y rehacer de acuerdo a las necesidades que tengamos y por acá bajo igual tengo el botón de guardar y el botón de github github recordemos igual para los que no están familiarizados con el mundo la programación y fove es un controlador de versiones donde también podemos guardar todos nuestros códigos de igual manera es una herramienta de microsoft donde nosotros vamos a poder estar guardando todas nuestras creaciones sin depender de que es una de las de la plataforma. Adicionalmente, de que podemos ir generando un portafolio, y esto funciona mucho para los alumnos de medio superior o inclusive de superior, si nosotros estamos generando secuencias intermedio o avanzadas, el estar subiendo nuestros programas a GitHub nos da valor agregado al momento de poder estar aplicando a puestos de trabajo, ya que van a estar revisando algunos elementos que podrían llegar a funcionar respecto a que ustedes entienden la lógica de programación. Entonces, bueno, son estos los botones que tenemos de este lado. En el intermedio, nosotros tenemos lo que son las instrucciones con las que vamos a estar trabajando. Entre ellas tenemos elementos básicos, como el show number, leads, icon, el show string. Recordemos también, si en algún punto, ustedes quieren cambiar el idioma, para que no lo veamos justamente en inglés, nosotros vamos a irnos a la parte superior derecha. Y aquí yo tengo mi español de España. En este momento no hay un español, perdón, no hay un español latinoamericano, sin embargo, se está trabajando para que ustedes puedan modificarlo, pero para que lo tengan en cuenta. Bueno, voy a cambiarlo directamente. Permiten un momento. Perfecto, bueno, como pueden ver, se cambiaron ya los elementos del idioma. Ya tenemos por acá el iniciar para siempre. Igual, inclusive los bloques cambian de acuerdo al idioma que seleccionemos. Y esto lo va a hacer inclusive hasta más sencillo, ya que va a ser literal como si estuviéramos escribiendo las instrucciones en un papel. Entonces, vamos a entender un poquito más estas definiciones. Como les comentaba, los bloques igual se van a cambiar de nombre. Y tenemos algunos elementos. Por ejemplo, nada más para tener ahorita a modo de, perdón, de ejemplo. Por ejemplo, acá voy a arrastrar para que vean cómo funciona. Si yo lo arrastro a mi zona de trabajo, se puede quedar aquí. Y se va a iluminar en gris. Este es un punto importante, ya que si nuestro bloque está semitransparente en un color grisáceo, significa que no está formando parte del programa. Sí está en nuestra área de trabajo, pero no forma parte del programa. ¿Cómo voy a verificar que en efecto está dentro del programa haciendo match con una instrucción? Por ejemplo, acá se maneja al iniciar o para siempre. Yo quiero que para siempre, siempre, siempre del programa esté este icono, ¿no? Escuchemos inclusive cómo hace el match en la pieza. Y del lado izquierdo, a ver, para finalizar esta parte de cómo funciona el ID, tenemos la placa. Esta placa, lo que va a hacer es mi simulación. En este caso, pues tenemos el icono de corazón. Vamos a cambiarlo, a lo mejor ahorita, por un tridente. Cuando se pone en gris, significa que el programa está compilando. Este concepto de compilar significa que nosotros, el idioma humano, la máquina lo está traduciendo justamente a un idioma computadora, que es justamente esta parte de la cuestión binaria de ceros y unos, para que pueda comprender la máquina o la computadora lo que estamos diciendo. Entonces, cuando está en gris, significa que está compilando. Vamos a poner por acá el fantasmita de Pac-Man. Y veamos cómo cambia en automático este elemento. Nosotros no tenemos que presionar ningún botón para que compile, sino que nosotros, mientras vamos agregando nuevos bloques, va a ir compilando de manera automática. Entonces, tenemos justamente estos elementos para poder ir trabajando. Y si en algún punto yo quiero quitar un bloque, puedo hacerlo, puedo dejarlo afuera. Y si no quiero que me represente basura o algo por el estilo, puedo yo arrastrarlo acá y me va a aparecer un bote de basura para eliminar o clic derecho y eliminar bloque. También tengo la posibilidad de añadir un comentario. Perdón, añadir un comentario para que yo pueda documentar cómo funciona mi bloque, por ejemplo, acá. Esto nos ayuda a poder nosotros comprender, por ejemplo, si hacemos un programa hoy y en una semana quiero retomarlo, pero no sé dónde me quedé o no sé qué implementé o no sé para qué funciona este bloque. La documentación o los comentarios que también se ocupan para justamente en el área de programación para documentar lo que estamos haciendo, nos ayudan a conocer nuestro programa e inclusive si estamos trabajando en equipo, nos ayudan a que podamos nosotros explicarles el código a nuestros compañeros y que puedan continuar con el mismo. Esto igual funciona para el mundo laboral en general. Entonces, vamos, por ejemplo, a darle por aquí de este, este bloque funciona para imprimir, bueno, en este caso se llama imprimir la sentencia o para proyectar o para mostrar. Yo le voy a poner en este caso imprimir un icono. Ya tengo el elemento del comentario, cuando yo lo abro, ya tengo mi comentario para que lo pueda ver las demás personas y en este caso, bueno, sigue ahorita compilando. Es lo interesante de aquí, como les comentábamos a codificar por bloques, sin embargo, yo voy a tener la posibilidad de ver lo que está pasando atrás en JavaScript o Python. Por ejemplo, aquí yo veo esta parte, vean mi comentario, esta es la manera correcta en la que la programación codifica un comentario, siempre que le ponemos dos diagonales, significa que esto no forma parte del programa, sin embargo, nos ayuda a entender el código. Entonces, por acá ya vemos el icon names y codes, que es el fantasmita. Veamos cómo funciona JavaScript, veamos cómo cambia, todos los lenguajes de programación tienen la misma lógica, sin embargo, no la misma sintaxis. Esto lo vamos a entender ahorita, por ejemplo, vamos a irnos a la parte de Python y veamos cómo cambia. Inclusive, es la parte del comentario. Veamos que los comentarios en Python se definen a través del símbolo de gato. Y vemos justamente cómo tenemos por acá la otra sintaxis. Acá lo agarramos como definición on forever y acá es un basic forever function, es una función. Entonces, no se preocupen en este momento, digo igual, justamente la parte de microbead es bastante sencilla al poder dar los primeros pasos, por lo que vamos a estar trabajando con esta parte de los bloques para que sea más visual y que no se nos haga complejo en un primer aspecto. Entonces, para poder entender esta parte, pues ya lo tenemos, tenemos acá nuestra placa de simulación donde yo voy a poder reproducirlo, inclusive hacerla más grande para ver lo que se está realizando. Y finalmente tengo la opción para descargar. Si yo tengo la placa física, puedo conectar mi device, que es la tarjeta como tal, o puedo descargar el archivo para programar mi tarjeta después. De igual manera, estos son elementos con los que se van a poder ir trabajando. Si no quiero o si no tengo la tarjeta gráfica, yo puedo compartirla de manera online en el botón superior derecho que está al lado del home de la casita y yo puedo publicarlo. Ahorita vamos a ver esta parte porque al momento de publicarlo me genera un QR o un link o inclusive la parte de frame para que yo pueda embeberlo en una página web o a lo mejor en un Sway, en una presentación de PowerPoint o algo así para que sea un contenido dinámico. Sin embargo, ahorita, bueno, primero lo tendría que publicar y como no tengo nada, pues no serviría de nada publicarlo. Entonces, vamos con la dinámica del día de hoy. Y ahorita lo publicamos para que entiendan cómo compartir. Entonces, voy a borrar este elemento, voy a arrastrarlo y voy a eliminar este ícono y vamos a comenzar con la primera dinámica. En un momento voy a conectar mi equipo porque me está marcando que tengo la batería baja. Vamos a empezar con un pequeño juego sencillo. Les comento la dinámica para que nosotros vayamos entendiendo cómo vamos a ir trabajando con la codificación. Este es un juego llamado Saca Sietes, que bueno, igual dependiendo, podemos elegir cualquier número al azar y dependiendo igual también de la secuencia de los números. Vamos a tener dos jugadores, el jugador A y el jugador B. Cada uno va a tener su botón, como lo podemos ver por acá. Y la dinámica sencilla. Esto igual es para poder un juego, para poder tomar decisiones o para poder igual definir alguna cuestión o como un piedra, papel o tijera. El primer jugador en obtener un número 7 es el ganador. El número 7 o los números van a salir de forma aleatoria de acuerdo a lo que yo programe. Por eso vamos a ir seleccionando la secuencia de instrucciones y también los límites. Por ejemplo, si yo quiero manejarlo del 0 al 100, pues tengo un séptimo de posibilidades de que salga esta parte de un 7. Un 7 sobre 100 en esta parte. Y mientras más amplio sea el rango, pues más va a tardar en salir este número, ¿no? Pero podemos ir definiendo nosotros las instrucciones o como le llamamos en programación, los requerimientos del programa. Entonces, vamos a comenzar con esto. Y ahorita vamos a ir platicando de las estructuras de programación que vamos a estar ocupando, que son las cuestiones básicas. Como vimos, nosotros siempre vamos a tener estos dos botones iniciales al iniciar y para siempre. Vamos a nosotros, lo primero que vamos a hacer es establecer una variable. Esto lo vamos a encontrar en el menú intermedio que tenemos aquí entre la simulación y nuestra área de trabajo. Y vamos a ver el botón que dice variables. ¿Qué es una variable? Tal como su nombre lo dice, es un elemento que va a estar variando a lo largo, en este caso, juego. Si no fuera un juego, si fuera algo más como para tomar decisiones o una cuestión más empresarial, digamoslo así, sería un programa. En este caso, vamos a ocupar una variable que va a estar cambiando a lo largo del juego. Esto, ¿por qué? Como les comentaba, vamos a estar obteniendo números al azar y requerimos justamente este elemento que va a estar cambiando a lo largo. Por ejemplo, cuando nos salga el primer número, si es cero, bueno, se mantienen cero, pero a lo mejor la siguiente vez que apretemos el botón va a ser un cuatro. Y la siguiente vez que apretemos el botón va a ser un ocho. La siguiente puede volver a ser un cero o X, X, Y, dependiendo del rango de números que le demos. Pero va a ser un elemento que va a estar cambiando. Es por eso el hecho de que vamos a estar ocupando una variable para guardar el dato de este elemento y poderlo ir ocupando para poder definir si gané o no gané. Entonces, por eso es importante tener esta variable para ir definiendo estos elementos. Entonces, le voy a dar clic aquí en crear una variable y le voy a dar la variable base, va a llamar aleatorio. Porque son valores que van a estar cambiando. Sin embargo, el nombre, el nombre es opcional. Ustedes lo pueden definir como gusten. Le voy a poner por acá. Voy a arrastrar este elemento. Si pueden ver, se creó dos elementos, fijar, cambiar y aleatorio. Y puedo crear más variables, pero en este momento solo voy a seleccionar una. Voy a poner por aquí, fijar aleatorio. Bueno, sería en cero. Por ahí es una mala traducción. Fijar aleatorio en cero. Al iniciar, mi valor va a valer, va a valer la redundancia cero. Pero vamos a, en para siempre, en las variables, voy a fijar nuevamente aquí, fijar aleatorio en cero. Y aquí es donde vamos nosotros a definir el rango. ¿Esto qué quiere decir? Es decir que, bueno, cada vez que nosotros presionemos un botón, ahorita vamos a programar esta parte. Vamos a escoger elementos dentro de un límite. ¿Esto cómo lo voy a obtener en los elementos de matemática? En matemática voy a tener todas las operaciones básicas. Suma, restas, multiplicaciones, porcentajes, divisiones, mínimos, máximos, raíces cuadradas, entre otros. Tenemos varios elementos, pero el que vamos a ocupar ahorita en ese momento es escoger al azar. Voy a arrastrar este elemento y veamos que es un, este, es un ícono que va a ser match justamente con este elemento, que es un semicírculo. Vamos a hacer el match por acá. Y vemos justamente cómo al, al juntar, me aparecen estos dos circulitos que me indica que en efecto puede encajar ahí la instrucción. Voy a dejarlo, voy a ponerlo por acá un, un valor menos a mi zoom, pero creo que no se ve muy bien. Bueno, si lo voy a aumentar por acá para que veamos, pero dice fijar aleatorio en, escoger al azar del 0 al 10. Estos van a ser los números que van a estar saliendo, esta secuencia del 0 al 10, definiendo esta parte. Yo puedo aumentar si quiero ver del 0 al 100, del 1 al 5, del 3 al 10, del 5 al 40. Yo voy a definir estos números, sin embargo, a mí me funciona ahorita que sea del 0 al 10, porque voy a establecer la dinámica de juego en que salga un número 7. Entonces, voy a dejarlo así. Y me voy a ir ya con el funcionamiento de mi programa. En este caso, voy a buscar una entrada. Las entradas aquí, cuando nosotros queremos programar algo, que si queremos programar el botón, el botón touch, salidas, yo voy a tener algunos elementos. Por ejemplo, aquí tengo al presionar el botón A, al agitar la placa, porque inclusive, aunque sea una placa digital, podemos simular que la agitamos para que pase algo. Tenemos la parte del nivel de luz, dirección de brújula, temperatura, que estos sí son elementos que ya son tal cual de la placa física. Pero, por ejemplo, igual tenemos al presionar el pin 0, 1, 2, 3, la tierra. Siempre que veamos GND en robótica o en electrónica, GND significa tierra. Entonces, tenemos algunos elementos. Ahorita vamos a estar trabajando con, al presionar el botón A. Vamos a primero codificar la primera parte del jugador A y ahorita vamos a ver cómo es tan sencillo el codificar el jugador B si trabajamos con las mismas instrucciones. Lo que sigue es nosotros poder definir si ganamos o no ganamos de acuerdo a lo que salga de manera aleatoria. Esto, ¿cómo se va a hacer con un ciclo condicional? Los ciclos condicionales son estructuras básicas de programación y constan de algo tan fácil como lo es justamente una decisión. Como les comentaba en el ejemplo inicial hace unos momentos del algoritmo de, bueno, tengo el objetivo o mi problemática final, la resolver es voy a llegar al trabajo. Pero, ¿cómo voy a llegar al trabajo? La decisión, por ejemplo, en una condicional es el hecho de saber si me baño primero o si desayuno. Si me baño primero, tengo más tiempo para hacer el desayuno o viceversa. O si desayuno primero, pues tengo la posibilidad de hacerme algo más rico, ¿no? Por ejemplo, entonces, tengo esta condicional para poder yo trabajar en un sí o si no. Si lo hago, tengo más tiempo. Si no, puedo perder el autobús, por ejemplo. Entonces, son secuencias que vamos a estar hablando de manera literal. En este caso, pues si sale un número 7, entonces voy a ganar. Si no sale el número 7, pues pierdo y le doy la oportunidad al otro jugador de intentarlo. Entonces, esto se maneja en la parte de lógica, que justamente es para trabajar con condicionales. En este caso, veamos cómo tenemos la parte o el segmento de condicionales, de comparación o de booleanos, que justamente aquí son decisiones de 1-0, verdadero o falso. En este caso, voy a seleccionar el sí, entonces o si no, por lo que le dijimos. Si yo gano, entonces, pues va a pasar algo aquí, instrucciones que no he puesto. Y si no gano, entonces van a pasar otras cosas. Entonces, voy a arrastrar y voy a hacer el match con mi bloque. Y vamos con lo siguiente. Lo que tengo que hacer es que mi variable aleatoria haga match con 7. Entonces, voy a seleccionar acá variable y voy a agarrar mi variable aleatoria. En este caso, veamos justamente cómo podemos nosotros trabajarlo. Y me viene como algo para poderlo obtener. Sin embargo, ustedes ven que lo jala, pero si vemos la forma, pues no hace match. Inclusive, me genera una leyenda de error que creo que no se ve, no ven ustedes, pero del lado izquierdo me aparece una leyenda de error. Entonces, no hace match, aunque me lo jale, porque la forma no coincide. Y esto, ¿qué tengo que hacer? Pues primero tengo que comparar, ¿no? Si mi valor aleatorio es igual a 7, pues ya puedo obtenerlo. Esto justamente ahorita que lo vimos, es la parte de comparación. Voy a jalar este elemento. Este sí hace match. Vean cómo hace match la forma. Y aquí sí ya no aparece la leyenda de error y hago el match. Entonces, aquí ya puedo ver que aquí sí puedo obtener la misma forma. Si aleatorio es igual a, en este caso, pues no es cero, sino siete. Si aleatorio es igual a siete, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a mostrar una cadena y quizá un ícono de carita feliz de que ganó. Vamos a mostrar aquí el ícono. Y en básico igual voy a mostrar una cadena. Que en esta cadena yo puedo escribir cualquier mensaje. Que aquí dice, inclusive, cada vez que pasen por encima de uno de los íconos, va a decir qué es lo que va a hacer. Vemos por acá. Dice una letra, palabra, línea de texto, que es justamente esta parte. Voy a jalar. Y voy a primero ponerla, ¿no? Mostrar cadena. No, creo que abajo del ícono quedaría mejor. Nada más quiero sacarlo acá. Y le ponemos por aquí, felicidades, jugador. Recuerden que estamos trabajando del segmento del jugador A. Felicidades, jugador A. Y el ícono, pues en lugar de un corazón, una carita feliz por aquí. Entonces, ya tenemos, si el aleatorio es el número que se guardó en aleatorio, que es random, lo saca al azar en esta instrucción, es igual a siete, nos va a mostrar la carita feliz y la cadena, el mensaje de felicidades, jugador A. Esto a manera de marquesín. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Si no, pues significa que perdimos. Entonces, podemos nosotros mostrar un ícono, mostrar el ícono, pero no de carita feliz, sino de la carita triste. Y, pues enseguida, para que podamos obtener más números, le podemos dar la instrucción de borrar pantalla. Esto nos va a limpiar lo que tengamos aquí en esta parte. Por ejemplo, si me salió el número dos, pues quiero que se recete el número dos, restablecer para que me borre la matriz y que podamos nosotros volver a seleccionar esta parte. Vamos a ver si funciona, vamos a ver cómo trabaja y ahorita vamos a ir viendo algunos de los elementos. Ok. Vamos a ir dándole clic en botón A. Me aparece carita triste, carita triste, carita triste, triste nuevamente. Por ahí vemos cómo va a estar trabajando. Pero no entendemos qué es lo que está pasando, ¿saben? Porque, pues solamente me aparece la carita triste. Sin embargo, yo no sé qué número está saliendo. La máquina o la computadora por detrás está haciendo esta parte de obtener números al azar. Sin embargo, pues no me los está mostrando. ¿Esto qué quiere decir? Que me falta por ahí una instrucción para poder entender. O sea, el programa funciona. El juego funciona. Sin embargo, para nosotros como seres humanos no entendemos lo que está pasando a menos que lo veamos de manera, pues casi muy literal, ¿no? Entonces lo que necesitamos es mostrar el número que está almacenando la variable aleatoria. Lo que vamos a hacer con esto es irnos a la parte de básico y lo vamos a dar clic en mostrar números. Lo arrastramos y antes de las caritas lo vamos a poner y lo voy a duplicar. Bueno, antes de duplicarlo vamos a entender que no nos va a mostrar un número cero, pero en que si lo damos clic por acá, me aparece la carita triste. Perdón. Para que ustedes entiendan por aquí. Veamos cómo. Cero. Y me aparece la carita triste cero. Y me aparece el cero y la carita feliz. Y vemos cómo marca felicidades jugadora. Pero nunca me mostró el número siete. ¿Eso qué quiere decir? Porque en realidad no le estábamos diciendo que me mostraba el aleatorio, sino le está diciendo que me mostraba el número cero. Cuando en realidad lo que yo quiero es que me muestre el número que está guardando la variable que le dimos acá. El número al azar. Entonces voy a irme a mi variable y voy a seleccionar esto. Y vamos a hacer el match aquí. No quiero que me muestre el cero. Quiero que me muestre lo que está guardando la variable. Veamos. Ahora vamos a hacerle sintetizado. Dices, al presionar el botón A, si aleatorio, si la variable es aleatorio es igual a siete, entonces muéstrame el número que está saliendo. Muéstrame el icono de la carita feliz y enseguida la cadena de felicitación. Si no, muestra el número aleatorio, muestra el icono de la carita triste y bórrame la pantalla. Esto es lo que va a hacer. Vamos a volverlo a compilar. Ahí me aparece cero. Esto igual es una coincidencia que volvió a aparecer cero. Ahí abrimos el cinco. Uno. Nueve. Ocho. Y vamos cómo ya funciona. Ahí me aparece el siete. La carita feliz y ya el felicidades jugadora. Ya tenemos programado lo de mi jugador A. Inclusive ahorita si me voy a ver mi código en JavaScript, me va a aparecer justamente todo lo que ya llevo ahorita, ¿no? El aleatorio, el forever, que le ponga justamente el link y veamos justamente en Python. Va a cambiar la sintaxis. Sin embargo, la lógica, por eso es muy interesante el aprender a programar con bloques. La lógica es la misma. La sintaxis cambia, pero la lógica, el cómo resolver un problema es lo mismo que es la, que es el objetivo de la programación, el resolver un problema. Entonces ya tengo este elemento, tengo este código, voy a ponerlo un poquito más abajo para poder entender acá. Y ahora, ¿cómo le hago para hacerlo del jugador B? Si ustedes nos damos cuenta, pues va a ser básicamente lo mismo. Y en lugar de estar haciendo el arrastre nuevamente de todos los códigos, perdón, todos los bloques, yo puedo seleccionar toda la estructura. Veamos cómo se marca en amarillo. Es importante que veamos que se marque en amarillo. Le doy clic derecho y le puedo dar clic en duplicar. Veamos cómo duplica todo el segmento, pero me aparece en gris. Recordemos que lo que aparece en gris o semitransparente significa que no está en el programa. ¿Esto por qué? Porque estoy duplicando una instrucción. No puede haber dos elementos que estén trabajando con el botón A. Si yo quiero agregar una acción dentro del botón A, la tengo que agregar dentro del mismo bloque general. Sin embargo, aquí pues estoy duplicando. Lo único que tengo que hacer es irme acá y cambiar el lugar de la que sea por el botón B. Enseguida me lo va a colorear y va a entender que es otra instrucción. Y pues todo se mantiene igual, nada más que aquí en lugar de jugadora sería jugador B. Vamos a darle play. Perdón, darle play. Vamos a ver cómo juega. Por acá ya se compiló. El primerito salió el A. Dice felicidades, jugadora. Sin embargo, ahorita vamos a presionar el botón B para que veamos que sí está funcionando el botón B. Y que no tengamos inconvenientes con esta parte. Vamos a darle el B, luego el A, luego el B. Y así un turno. Podemos manejar dos turnos para cada uno. Por ejemplo, B y B. Y van a estar cambiando los números, no importando pues qué jugador sea el que sigue. Ahí apreté dos números a la vez, por eso dos veces el botón. Recordemos que las instrucciones se van acumulando. Entonces son estos elementos, inclusive si nosotros quisiéramos agregar algo como música, es posible. De hecho, ahorita vamos a hacer un ejercicio rápido de esta parte, pero para que tengan ahorita esta parte, perdón, esto, este elemento como un contexto inicial o como una cuestión introductora, yo puedo reproducir melodías, tonos, volúmenes. Entonces, por ejemplo, veamos cómo va a cambiar la tableta, la computadora de microbit. Vean cómo va a cambiar, porque se le va a estar conectando un speaker virtual, un speaker digital. Le voy a poner por acá que cuando gane, me muestre la carita feliz y enseguida me reproduzco una melodía. Lo voy a copiar, bueno, voy a seleccionar una melodía, por ejemplo, acá de la galería. Y le voy a poner play. Veamos cómo suena esta parte. Voy a bajar un poquito. Sí, se escucha, ¿verdad, Mariana? Sí, se escucha bien. Listo, perfecto. Gracias. Entonces, vamos a ver esta parte. Digo, voy a duplicar este, este, perdón, bloque. Veamos cómo cambia la tableta. Ya se conectó el speaker. Lo puedo duplicar o le puedo igual dar control C, control V como si fuera un Word. No se preocupen. Esto igual es bastante funcional, ya que trabaja como un editor de texto. Entonces, le voy a dar por acá y vamos a ver cómo cambia. Digo, ahorita lo voy a hacer inclusive más grande, pero ya tenemos nuestra placa más chica y nuestro icono general. Entonces, voy a irme por acá. Voy a seguir apretando. Para que veamos cómo funciona. Ocho. Y se puede reproducir justamente este elemento de una manera sencilla. Empecé por este pequeño juego para que podamos entender un poquito más de la estructura. Sin embargo, ahorita vamos a hablar de lo que son las dinámicas musicales con un nuevo bloque, con un nuevo elemento. Antes de pasar a esto rápidamente, recordemos que podemos compartir nuestro juego, nuestro programa. Por acá le damos clic derecho, perdón, clic izquierdo en compartir en la parte superior derecha. Publish your game to create a shareable link. Le vamos a dar clic. Y le acompañamos acá. Clic en publish to share. Tenemos que publicarlo para que nos dé estos elementos. Entonces, por ejemplo, el QR lo puedo yo copiar. Ahorita lo pueda copiar, copiar imagen. Y lo voy a poner inclusive ahorita en la presentación. Para que veamos este elemento, voy a mostrar diapositiva. Ahorita lo ven. Lo estoy pegando en el app, pero tenemos este QR. Ustedes igual lo pueden escanear. Ahorita lo voy a dar un minuto para esta parte. Hoy le di retroceder. Entonces, le pongo el control Z. Recordemos que tenemos acá los botones. Lo elimine por accidente. Vamos a compartirlo. Puedo poner el copy link o puedo embeberlo. Puedo mostrar el código para embeberlo en una página. El simulador, bueno, este simulador es para ponerlo quizá en una PPT, en una página web o, bueno, en alguna red social. Acá lo tenemos justamente para poder compartir de acuerdo a lo que nosotros requiramos. Muy bien. Listo. Entonces, tenemos estos elementos. Y recuerden, todo se va a estar codificando de en background. Si nosotros queremos guardarlo también en el lenguaje, recordemos que lo podemos guardar también por este medio o en nuestros repositorios de GitHub. Listo. Pues vamos a irnos con el siguiente elemento para no perdernos en esta parte porque tenemos algunos elementos para poder ir trabajando. Vamos a darle clic en nuevo proyecto y le vamos a dar clic demo musical. Musical. Le voy a dar clic en crear. Microbit nos brinda la posibilidad de estar haciendo nuestras propias creaciones musicales. Ahorita vimos que trabajamos con un sonido predefinido. Sin embargo, voy a darle clic acá en sumar. Yo puedo crear de acuerdo a mis notas musicales. En este caso, no voy a ocupar ninguno de estos elementos. Puedo borrarlos. Porque no quiero que se inicialice nada. O inclusive, bueno, puedo trabajarlo, por ejemplo, al iniciar. O para siempre. Bueno, para siempre. Para que se vea por ahí. Ahorita vamos a entender qué es lo que estoy haciendo al iniciar. Ahorita lo voy a poner por acá. Y lo que voy a hacer es ahorita, digo, en las épocas decembrinas tenemos varias canciones navideñas que tenemos muy de la mano, ¿no? En la parte de Blanca Navidad, Jingle Bells y otras, igual, otras canciones muy populares en este momento o en esta temporada. Lo que vamos a hacer justamente es replicar una canción. Eso se va a trabajar con las notas ya que Microbit nos brinda la posibilidad de estar trabajando con un piano virtual. De acuerdo a lo que nosotros requiramos. Inclusive, las secuencias, la parte de bits por minuto, también nosotros la podemos configurar para que suene más rápido, más lento, más alto, más bajo. Y eso es completamente personalizable. Para empezar, bueno, yo tengo por acá ya las notas musicales de lo que es la canción que voy a hacer, que es la de Blanca Navidad. Sin embargo, ustedes pueden buscar. Voy a irme por acá para que veamos esta parte. En cualquier buscador, pueden buscar la partitura o las notas de estos elementos. De hecho, igual acá le voy a cambiar a mi lenguaje inglés porque voy a trabajar con mis notas anglosajonas que son diferentes. Pero también, igual, si ustedes están acostumbrados a trabajar con do, re, mi, fa, sol, nada más hay que trabajar estos elementos, lo dejan en español y salen las notas de do, re, mi, fa, sol. Miren, por ejemplo, ahorita. Veamos cómo dice Playtone, middle, c, que es con las que voy a trabajar yo ahorita. Pero si le cambio el lenguaje español, sale el do, re, mi, fa, sol, la, sido, que son las generales. Por acá vemos el do, digamos, cómo va cambiando, ¿no? Digo, ustedes pueden trabajarlo como más les guste. Estoy acostumbrada a trabajar con las otras notas. Pero podemos nosotros buscar por aquí, ¿no? Por ejemplo, si queremos buscar el White Christmas. Aunque nada más le pongamos piano en imágenes, me va a aparecer justamente la partitura para poder ir trabajando. Y las notas vienen aquí arribita, ¿no? Si queremos igual estar trabajando con otros elementos, se pueden ir haciendo, ¿no? No necesariamente justamente con las notas, sino con donde viene el do, re, mi. Y vamos a estar trabajando. En este caso, pues ahorita les voy a ir mostrando las notas con las que vamos a trabajar. Entonces, de igual manera, para que podamos empezar. Este lo voy a poner por acá y vamos a ir al momento de agitar. Para que no, para que le cambiemos un poquito a lo que es los botones. No vamos a ir con el input y le voy a poner on shake. Que es al agitar la tableta. Al agitar la tableta, quiero que suene mi melodía. Entonces, voy a ponerle por aquí un loop. ¿Qué es un loop? Es un ciclo. Su traducción es un ciclo. Yo quiero que se repita dos, tres, cuatro, cinco, diez veces la melodía para que yo no tenga que estar repitiendo todos los bloques de la secuencia que voy a hacer. Es decir, quiero que esté en loop o quiero que esté repitiéndose constantemente diez, cien, veinte, miles de veces, ¿no? Yo lo voy a ir definiendo. Entonces, lo voy a obtener en esta parte. Y le voy a poner aquí repeat. Ahorita lo voy a bajar tres veces. Ahorita vamos a entender repetir tres veces. Repetir tres veces mientras y ya voy a seleccionar, pues, la música, ¿no? Primero lo que voy a hacer es seleccionar por aquí el tempo, que es la velocidad, los bits por minuto que se van a estar llevando. Por acá lo puedo definir en 120, lo puedo aumentar. Recuerden que mientras más los bits por minuto, más rápido va a ir la melodía. Lo voy a dejar en 150. 50. Y ahí te vamos a ir viendo si sí o si lo dejo más o menos. Ahora lo que voy a hacer es obtener las notas. Yo voy a juntar por acá el playtone. Vamos a ir a como cambio esta parte. Y lo voy a hacer todo en middle. Entonces, necesito seis tonos, seis tonos de middle E. Que la parte de este, me parece que es la O.C. Ahorita lo valido. Pero, pues, eso es la nota que vamos a estar trabajando. Entonces, veamos. Igual voy a quitar. Son tres veces. Recordemos que lo tenemos dentro de tres veces. Tengo que repetir esta nota seis veces. Lo que yo puedo hacer es duplicar el elemento seis veces. O, como lo hicimos igual esta vez, agregar otro ciclo embebido dentro de otro ciclo. Esto es posible también. O podemos igual y repetir esta parte. Entonces, lo que yo voy a hacer es, si repetirlo, voy a buscar el loop. Y lo voy a poner aquí. Y aquí está parte. Entonces, yo requiero que esta nota suene seis veces. Lo voy a poner por acá seis veces. Y así ya me ahorré el hecho de yo estar repitiendo esta instrucción seis veces. Lo embebo. O lo, sí, embeber es la parte de incluirlo dentro de. Entonces, yo lo incluyo seis veces para que suene seis veces la nota. Voy a shake. Ahí está igual ahorita en un loop infinito ahorita. Porque recordemos que están seis veces dentro de las tres veces. Ahorita voy a ir tomando más forma. Voy a ir siguiendo mi partitura. Voy a darle por acá. Después de las seis veces, por fuera, porque si no se va a repetir igual seis veces mi nota de acá. Le voy a dar mi middle G, que es como sigue mi elemento. Y recordemos, yo puedo duplicarlas. Voy a duplicar unas cuatro para ir siguiendo esta parte. Y voy a ir haciendo el match. Digo, ahorita me va a ir un poquito rápido porque ya entendemos cómo funciona la secuencia. Pero, por ejemplo, aquí es G. Vamos a irle acá a poner middle C. Este ya es high. Middle C. Veamos cómo suena. Y lo puedo dejar en un beat o medio beat todas las notas. Se recomienda dejarlas en el mismo beat todas para que no suene incongruente la canción. Entonces, G, C. Aquí es middle D. Y aquí middle E. Yo puedo arrastrarlas directamente desde acá. O irlas copiando, recuerden. Entonces, voy a. Vamos a ver. G, C, D. Aquí es una E. Y aquí son cuatro Fs. Perdón, aquí. Middle F. Recuerden, la puedo repetir o la puedo mover en un ciclo. Si quieren, para que veamos las dos maneras, voy a repetirlas para que veamos igual que es así de fácil también. Voy a duplicar, duplicar dos veces. Y aquí son cuatro. Cuatro middle F. Entonces, por aquí es G. C, C, D, E, y cuatro Fs. Por aquí se me fue uno. Voy a darle clic en suprimir o recuerden que lo pueden borrar clic derecho o arrastrando. Entonces, por ahí ya está. Y bueno, me faltan otros elementos. Me faltan otras ocho notas, me parece. Vamos a ponerle por acá. Voy a duplicar, duplicar, duplicar. Listo. Y vamos a juntarlas. Acá es un middle E. Otro middle E. Son cuatro. Recuerden que lo pueden hacer como lo hicimos acá. Con las seis veces. Luego por aquí son middle E. Middle E. Finalmente es otra E. Otra D. Y una G. Entonces, por ahí ya puedo reproducir el tono. Y veamos cómo suena este elemento. Si yo le hago un menos, voy a poder obtener mis tonos o mis notas para poder ir definiendo lo que yo requiero de acuerdo al speaker. Entonces, vamos a, recordemos, ya se compiló, ya estaba compilado en automático. Voy a agitar. Y va a estar en un loop, porque recuerden que le puse que está sonando tres veces, que me repitiera esta secuencia tres veces. Me parece que ya va a terminar. Ese fue el último, justo el último ciclo. Entonces, nosotros tenemos este elemento, recuerden, pues, para poderle dar un poquito más de toque, podemos nosotros iniciar por acá. Y mostrar un icono, o yo dibujar un icono, por ejemplo, acá en Showlets, puedo dibujar un pequeño pino, quizá por ahí, para que se vea más navideño el asunto. Un muñeco, un muñeco, un muñeco de nieve, una estrella por ahí, que es cual que parezca un poquito más, no parezca tanta la flecha, vamos a poner por ahí. Y, bueno. Quiero ver si podemos dibujar algo más ad hoc a la fecha. Nosotros podemos ir definiendo esta parte, ¿no? Inclusive, si queremos poner un copo de nieve, un árbol de navidad en estos elementos. Y recordemos, igual se puede ir trabajando con las luces de acuerdo a lo que nosotros requiramos. Inclusive, podemos hacer que... Estellen en un ciclo igual de loop, si queremos que cada 500 milisegundos... Ya sea, al iniciar o al repetir por acá, se pueda estar trabajando con este elemento. Lo voy a poner aquí, para que veamos este elemento, lo voy a borrar. Y esto también funciona igual, pues, si quieren manejar tipo felicitaciones o algún otro elemento que quieran ustedes programar de una manera más sencilla, lo van a poder realizar. Recuerden que esto igual se va guardando en el lenguaje de programación que requieran. Por acá tenemos justamente esta parte de Python. Y la parte de JavaScript. En este caso, me voy a quedar con la sección de bloques para poder entender un poquito mejor, pues, el cómo funciona. Sin embargo, pues, ahí ya tenemos los elementos que nos van a ayudar a estar trabajando con nuestra matriz de LEDs. En este caso, igual nada más para mencionarles la... El cómo funciona o esta parte de... De las notas anglosajonas. Voy a ponerlo por acá. Si quieren hacerlo igual en idioma y inglés. O si quieren hacerlo igual en español. Aquí tenemos justamente la... El similar, bueno, más bien la secuencia con la que se va a estar siguiendo. Bien, ahí, ya una... Ahora es una pregunta. Dice, ¿cómo determina cuántas veces va cada nota? Ah, aquí justamente va dependiendo de la nomenclatura o de justamente la canción que ustedes definan. Por ejemplo, si ustedes van definiendo la partitura. Voy a seleccionar por aquí una. Voy a abrir la imagen para que la veamos más en grande. Aquí veamos justamente cómo va trabajando D, G, C, G y vamos viendo que, por ejemplo, pues, están trabajando, por ejemplo, aquí esta parte de 7 significa que van 7 veces la nota D, 7 veces la nota G. Recuerden, recuerden que esto igual está en idioma anglosajón, pero si quieren tenerlo en 2, también lo pueden poner justamente en español y les va a aparecer la partitura en español. Si no, aquí está el equivalente de las notas. En este caso, pues, vemos justamente la letra D, que la letra D correspondía a un re. Entonces, esto va de acuerdo a la partitura que ustedes quieran ocupar, pero la secuencia se va a mantener en la misma. Lo único que podemos nosotros cambiar, que justamente es un elemento importante, son la parte de los bits. Ya sea, yo no, yo no modifique esta parte de los bits porque quería que fuera un bit, pero puedo yo con el cara de los bits por minuto, que hace que vaya más rápido o menos rápido. Por ejemplo, si yo lo aumento a 300, está compilando, denme un segundo para que termine de compilar, y voy a agitar. Y vemos cómo va súper más rápido y que pierde inclusive hasta la secuencia del audio. Voy a cambiarlo nuevamente. 282. Veamos cómo se comporta de esta manera, pero justamente sí voy definiendo las notas. Estas notas son justamente para la canción de Blanca Navidad, Merry Christmas, la parte de, perdón, este, sí, de Blanca Navidad, White Christmas en su traducción. Pero también, bueno, igual las partituras ustedes las pueden seleccionar y no tiene obviamente que ser una canción navideña. Digo, esta parte es por la fecha, sin embargo, pues ustedes definen la canción y únicamente con que busquen la partitura lo pueden hacer. Sigue yendo muy rápido. Entonces, igual justamente yo lo había definido como 150, 170, creo que todavía es un buen tono para irlo manejando. Y es un poco más rápido y en 200, pero es la secuencia que vamos a ir siguiendo. Entonces, se pueden igual ustedes ir dando una idea de cómo se va a estar trabajando. Y, bueno, obviamente las equivalencias de las notas. Pero recuerden, si lo quieren trabajar en español, también es posible. Ustedes pueden cambiarlo. Y en automático les va a dar el Do, Re, Mi, que es como les mostraba hace unos momentos. Entonces, no sé si hay alguna otra duda o pregunta, Mariana, para pasar ahorita a la presentación nuevamente y darles el comunicado de la hora de código. No, ya no hay más preguntas. Gracias, Vionel. Perfecto. Listo. Pues, bueno, voy a compartir toda la pantalla. Porque voy a irme a dos elementos. El primerito es, pues, actualmente ahorita está trabajando en la parte de la hora del código 2022, el carnaval que tiene que ver con el módulo de Arcade, que es el módulo para crear videojuegos en MakeCode. Ustedes pueden ingresar a través de esta liga, arcade.makecode.com, diagonal, or of code, igual separado por guiones, or, guión, medio, of, guión, medio, code, guión, medio, 2022, guión, medio, es para que les aparezca la información. En español. Nuevamente, esta es la página. Ahorita voy a ingresar desde mi navegador para que veamos cómo está trabajando estos elementos. Para que le voy a abrir. Y aquí nosotros vamos a poder estar trabajando con la programación de un juego de carnaval en menos de una hora. Podemos igual, los principiantes, igual tenemos niveles por chilitos. Estos nos van a ir indicando la dificultad. En este caso, pues, igual podemos empezar con golpe al topo o con otros elementos como la parte de estallando globos. Dependiendo de estos, de estos módulos, se vamos a poder, a poder trabajar. Si son docentes, también vamos a tener los recursos para los maestros para que puedan implementar estas secuencias en su salón de clases. Si yo le doy clic en esta parte de golpe al topo, lo que me va a dar esta parte, bueno, tengo que iniciar sesión, sin intu-save, para que guarde mi progreso. Y lo que me va a hacer es que a través de esto. A ver. Lo que me va a hacer es que a través de un paso a paso, me va a ir guiando en cómo crear mi juego, pero de una manera más entretenida. No me va a dar un tutorial aburrido plasmado, sino que me va a ir guiando en cómo hacerlo. Yo le voy a dar clic en el primero. Y voy a ir desbloqueando niveles hasta ganarme una insignia. Esto igual se va a aparecer en mi perfil de MakeCode. Y me va a ir guiando en lo que yo voy siendo básico hasta llegar a un nivel avanzado. En este caso, puedo yo ver un pequeño video de cómo va a funcionar el juego. Por acá, ¿ok? Y me dice, ready to start coding. Entonces, ya, go to the scene category in toolbox. Recuerden que también lo pueden cambiar a español. Y se puede ver el cómo lo voy a realizar. Que en este caso tengo que seleccionar set background image. Entonces, yo lo que tengo que hacer es irme por acá. Set background image, que me viene el paso a paso. Y voy a ir viendo qué es lo que voy a hacer. Entonces, ya lo tengo. Voy a irme al siguiente paso. Y yo puedo irme a my assets, que es donde voy a subir chose the grid background. Acá voy a seleccionar my assets. Y voy a irme a my assets. En el elemento. Por eso no está apareciendo por la resolución de la pantalla. Déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más chiquito. Está apretando en la versión incorrecta. Aquí en my assets. Y aquí, pues, ya tenemos cargados los elementos por default. Entonces, estas son cuestiones que me van a ir definiendo esta parte. Ya le voy a dar en H. Y ya voy a ver cómo se va a ir precargando mi elemento. Veamos cómo va a estar jugando acá. Ya esto, ya tengo para empezar mi primera plantilla. Y así vamos a ir siguiendo. Y voy a poder ir trabajando con mi seguimiento de mi programa. En este caso, vemos cómo ya vamos justamente a la mitad. Y ya me marca que ya lo empecé. Entonces, este es un elemento que se está trabajando. Recuerden, la página es arcade.me.com. Diagonal. Or, y en medio, o, y en medio, code, y en medio, 2022, y en medio es. Para que ustedes puedan participar en esta parte del carnaval. Y que puedan trabajar con estos elementos que se crearon de acuerdo a esta. A esta parte de las necesidades. Para que ustedes puedan aprender a programar. Videojuegos en menos de una hora. No. Obviamente, dependiendo de la dificultad. Va a ir incrementando. Pero son elementos interesantes. Ya para finalizar. Pues, pueden compartir esto con los alumnos. Si son docentes. Si son alumnos con sus compañeros. Que es el resultado del primer programa que hicimos. El jugador de los 7. Es el saca 7. Que por ahí copiamos el QR. Para que puedan ver el resultado. De igual manera, ahorita copio el QR de la creación musical. Para que lo puedan escanear. Voy a irme por acá. Voy a publicarlo rápidamente. Y aquí está el link. Lo voy a dejar por ahí unos segunditos. Y le voy a regresar la palabra a mi compañera Mariana. Para que nos ayude con el cierre de la sesión. Muchísimas gracias. Y fue un placer haber estado con ustedes. Tengan un excelente jueves. Y nos escuchamos muy pronto. Esto me parece que Mariana por acá se nos tuvo que ir. Voy a proyectar nada más únicamente ya para finalizar. Lo que es nuevamente la hora del código. Y tengan un excelente jueves. Muchísimas gracias por su asistencia. Y esperamos verlos en nuestras próximas rondas de webinars. Feliz periodo vacacional para los que ya se nos van de vacaciones. Y tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.